Mmm... Quiero subir una pendejada pero no sé qué es subir... ¿Qué podrás hacer? A ver... Mmm... No se me ocurre, solo... Oh, a ver... ¡Güey! ¿Qué? Quiero subir una pendejada pero no sé qué es subir... No sé, ¿qué podrás subir? No sé, güey... Ya sé, güey... ¿Qué? Esto es una pendejada, súbelo... ¡A huevo, güey, ya chingué! ¿You too money para la otra semana, bitch? Y ahora sí comí carne, güey, a huevo...